Los emojis en Twitter, lo nuevo de Huawei y la herramienta que le ayudará a medir su equipaje antes de subirse a un avión. Soy Marcela Perdomo y este es el Quickie Tecnológico. En el número 3, Twitter sigue implementando cambios con el fin de atraer nuevos usuarios y es que en esta oportunidad anunció que los emojis solamente ocuparán dos caracteres en cualquier mensaje que se vaya a enviar sin importar el emoticón que se use. En el número 2, Nokia regresa al mercado de los celulares en Colombia con la presentación de sus dos nuevos modelos, el 3.1 y el 5.1, los cuales hacen parte de la familia Android One, que ofrece mayor capacidad de almacenamiento y duración de la batería. Y en el número 1 de esta semana, Huawei lanzó desde Londres sus nuevos dispositivos celulares, el Huawei Mate 20 y el Mate 20 Pro, los cuales cuentan con tres cámaras traseras y mejoras en el diseño, en la carga de la batería y en inteligencia artificial. Y en la recomendada de esta semana, Kayak, el buscador online de viajes que lanzó una herramienta de realidad virtual que le ayudará a medir su equipaje para saber si cumple con las medidas para ir en cabina o en bodega. Y en el dato de esta semana, para aprovechar al máximo la batería de su celular, recuerde cerrar todas las aplicaciones que no esté utilizando, evite tener al máximo el brillo de su pantalla, desactive los servicios de GPS y Bluetooth a menos que los esté utilizando, por supuesto, así como la actualización en segundo plano de todas las aplicaciones. Recuerde que puede encontrar este y otros contenidos de tecnología en www.blueradio.com. Soy Marcela Perdomo y este fue el Quickie Tecnológico de esta semana. ¡Gracias!